Hola de nuevo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de El Bichito de la Curiosidad. Hoy les traigo 12 preguntas de cultura general con respuestas plus, para poner a prueba tus conocimientos y aprender un poquito más. ¿Estás preparado? ¡Vamos! ¿De qué color era el sable de luz usado por Mace Windu, personaje de la saga de Star Wars? Púrpura. Muchos especuló diciendo que esto se debía a que dicho Jedi podía controlar ambos lados de la fuerza. No obstante, el propio Samuel L. Jackson, que diera vida al personaje, aseguró haber pedido a George Lucas ese color para poder ser identificado fácilmente en las escenas de acción donde intervenían varios sables de luz. ¿Cómo se dice que es un francés? ¿Caixo? ¿Formaggio? ¿Flomage? La opción correcta es la tercera, Flomage. Queixo significa queso en portugués y formaggio en italiano. Si bien queso en latín era casus, que significa sensuero, se generalizó la expresión casus formatus, queso moldeado, para referirse al mismo. En algunas lenguas romance, la palabra para queso, derivó de casus, y en otras deformatus, como en el francés. ¿Cuál es la distancia estándar entre los rieles de ferrocarril? 1,44 metros. No es la única, pero sí la más común y es la usada en el 55% de las vías actuales. Era la distancia entre ruedas de un carro de guerra romano. Sobre sus huellas se construyeron caminos, y todos los carros pasaron a tener entonces estas medidas. Para los primeros trenes se usaron las mismas herramientas que se usaban hasta entonces para hacer carros, así que se mantuvo la separación entre ruedas. ¿Cuál es el nombre de la única ópera escrita por Ludwig van Beethoven? Fidelio. Su primera versión se estrenó en 1805 y consistía de tres actos. Se acortó a dos en 1806, y la tercera y definitiva versión se estrenó en 1814. La obra, narra como Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión, llamado Fidelio, rescata a su marido Florestan de la condena de muerte por razones políticas. ¿Verdadero o falso? Todos los insectos tienen seis patas. ¿Verdadero? Son los animales más diversos de la Tierra, siendo cerca del 90% de todas las formas de vida animal del planeta. Los insectos son invertebrados de la familia de los artrópodos, y todos tienen tres pares de patas. Los restantes artrópodos se clasifican en arácnidos, crustáceos y miriápodos. Todos ellos con más de seis patas. ¿Quién fue la primera mujer en ganar una medalla olímpica? Charlotte Cooper. Esta tenista inglesa ganó el oro en tenis femenino y en tenis mixto en los Juegos Olímpicos de París de 1900. También ganó cinco campeonatos de Wimbledon, el último en 1908, a los 37 años de edad. Hasta hoy, ostenta el récord como la jugadora de la historia con más edad en ganar dicho torneo. ¿En qué continente se encuentra Rusia? En Europa y Asia. Cerca del 23% del territorio ruso se encuentra en Europa, y el 73% en Asia. Estrictamente, tanto desde el punto de vista geográfico como geológico, Europa y Asia son un único continente. Por lo tanto, lo más preciso es decir que Rusia está en un continente llamado de Eurasia, que solemos dividir en dos por razones políticas y culturales. ¿Quién dijo la frase? Nos dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegimos el deshonor, y tendremos también la guerra. Winston Churchill. En octubre de 1938, el Parlamento Británico aprobó la entrega de parte de Chicoslovaquia a la Alemania Nazi, para así evitar un conflicto bélico mayor. Churchill se opuso firmemente, tildando esta posición de cobarde y deshonrosa. Sin embargo, Alemania iba por más, e invadió Polonia en septiembre de 1939, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue la esposa de Adolf Hitler? Eva Braun. Nació en Berlín en 1912. Siendo aún muy joven, trabajó como asistente de oficina, donde con 17 años, conoció al futuro Führer. También era fotógrafa, creando gran parte de las fotos y cintas en color que se conservan de Hitler en la actualidad. Ella y Hitler se casaron el 29 de junio de 1945, un día antes del suicidio de ambos. ¿De qué nacionalidad era el autor de El Hombre que Calculaba? Brasilero. Aunque suele creerse que pertenece a un escritor de origen árabe, llamado Balwataján, este es en realidad el seudónimo de Julio César de Melisousa, nacido en Río de Janeiro en 1895. Fue autor de varios libros, además de destacado profesor de matemáticas. Su obra se tradujo a varios idiomas y ha vendido miles de copias a nivel mundial. ¿Qué imponente monumento funerario se encuentra en la ciudad india de Agra? El Taj Mahal. Se construyó entre 1631 y 1654 y ha sido designado como una de las siete maravillas del mundo moderno. Fue erigido a pedido del emperador musulmán, Shan Haan, al morir su esposa favorita, Om Taj Mahal. Abarca 17 hectáreas y varios edificios. El mausoleo con la cúpula de mármol blanco es, sin dudas, el más conocido. ¿Con qué personaje se encuentra Neo cuando se dispone a reiniciar la Matrix? El arquitecto. Aparece por primera vez en esta escena de la segunda entrega de la saga, The Matrix Reloaded, y es interpretado por el actor australiano Helmut Bakaitis. Es el quien le explica a Neo porque es el elegido, y le obliga a tomar una difícil decisión. Tranquilo, no haremos spoilers. También aparece, aunque brevemente, en The Matrix Revolutions. Y bien, ¿cómo te ha ido? Cuéntame qué te pareció lo más sorprendente. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Y espero que a ustedes, como a mí, les haya picado el bichito de la curiosidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!